Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Qué pasa si cumplís la edad Y no tenés los 30 años de aporte? ¿Qué pasa? ¿Qué más tenemos hoy, Lore? Buenas noches Les traigo un super tip Para evitar derrames en su cocina Cumplió 100 años Y lo celebró acariciando a 200 perros Y operación rescate de pelotas ¡Qué interesante eso! ¿Qué más tenés o qué más tenías? Digo, por el celular Sí, 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 por el celu que acaba de fallecer Chicos, no, no, está bien, no, está bien Pablito, ¿qué tenemos? Pablito, vamos a hablar de volei Porque hay que hablar de Luciano Vicentín De la selección argentina Que acaba, acaba de ganar Por la Liga de las Naciones Partidazo de Luchi Vicentín En la selección argentina En un ratito repasamos ¿Ustedes saben qué son los juegos colaborativos Para adultos y niños? En un ratito vamos a charlar En la ronda de mate Vamos a charlar y nos van a hacer una invitación Muy, pero muy linda sobre esto Además vamos a tener música, como decíamos Nos va a visitar la China del Acordeón Yo diría la Chinita La Chinita del Acordeón Una fenómena, estaba haciendo la prueba recién Ocho años, tío Ocho años, estuve chumelando Estuve charlando de Nicolás Que estuviste haciendo la prueba de sonido con ella No, una fenómena En un ratito Así que Sauce Montrull Atenti, sea Atenti, Sauce Montrull Y toda la provincia de Entre Ríos Pero bueno Todo eso, mucho más Móviles Quedate con nosotros Y vamos a preguntarte Atención, ya que estás en casa Mirando la tele Sos adulto ¿A qué jugás de grande? Porque chicos ya sabíamos La pelota, la escondida A las cartas A las cartas A las cartas Juegos de mesa creo que son Bueno, cartas involucra mucho Involucra chinchón, truco, póker Pero digo, ¿algún otro juego? Deporte Sí, puede ser deporte ¿Puede ser deporte? ¿Puede ser que se juega de mesa o de deporte? No, no, creo que vale todo Hay gente que se junta a jugar al fútbol 5 Sí, está bien Hay gente que se junta a las ligas de los fines de semana La liga libre Con gente mayor, obviamente Sí, sí, sí Es muy... Yo cuando me junto a cenar Por ejemplo con amigos Sale por ahí el Dígalo con Mímica Para divertirnos El tutti, chicos El karaoke Karaoke no falla En una fiesta El karaoke también Y eso que no sé cantar Pero bueno Le ponemos actitud Pablito Perdés siempre en ese juego, ¿no? Sí, sí No hay chance de ganar ahí No, no, yo juego Tengo un arito de básquet En el fondo de mi casa Cuando estoy aburrido Voy a jugar uno contra uno Contra alguno de mis hijos ¿Te acordás, Nico? Que una vez nos invitó Y lo vimos a Laro Una vez lo vimos ¿Lo vieron nomás? Sí, sí, sí Porque fue una vez Fue la única vez que nos invitó Era de noche Sí, sí, sí Pero fue una única vez Ojalá se repita Pero yo juego, bueno, ahí Me saco las ganas Vos, ¿a qué seguís jugando ahora? Juegos de grande Estamos preguntando A lo que sí sigo jugando Y la verdad que no me va muy bien Es al Kini Al Kini Mucha gente, mucha gente Bueno, pero algunos se juntan A jugar a la Play, por ejemplo Sí, también Ahora hace mucho que no Antes, muchos años Pero hace poquito nomás Le daban torneos Hasta las 5 de la mañana Viste que los chicos Estamos hablando de los grandes Pero los chicos hoy No se juntan a jugar ¿No? ¿Juegan en red? Sí, juegan en red Sí, eso es cierto Es verdad, es verdad también Bueno, contanos vos Tu experiencia Desde ya una persona adulta ¿Qué jugás ahora? Cuando te juntás Cuando tenés ganas Si tenés algún juego ¿Qué jugás de grande? ¿Cuál es tu juego de grande? Nos contás Al teléfono del canal ¿Sabés que se puede jugar? ¿Sabés que? Yo no sabía, digamos Perdón la ignorancia Pero el otro día Le digo a mi hijo Dejá ese celular Sí Me dice Papá, estoy jugando al truco Mirá vos Sí, sí, están a full Y juegan al truco Sí Contra la mano Online No, no Contra otros ¿Lo podés jugar contra otros? Sí, sí, sí Sí, online Pero Nico, el truco O el truco está O mismo así Está muy de moda el truco Entre los adolescentes Muy de moda Sí Bueno, yo en pandemia Me la pasaba jugando al truco online Sí Está el ajedrez El chinchón Tengo una peña Se llama el asado tierno Peña del asado tierno Peña del asado tierno Los tiernos comen asado Siempre comen No, no, no Escuchá Sí Y vos sabés que Es fija Es truco O sea, asado y truco Asado y truco Y con gente mayor Gente grande Gente que empieza a los 80 Yo, sí, sí Así que le mando un abrazo Esos son los más mentirosos Tiene toda la maña Tiene toda la maña Señores, sigamos entonces Te escuchamos Pero ahora Espíamos cómo está la noche Y nos contás, Lore Cómo está el tiempo también Gracias Hay 66% de humedad Nada más 23 grados 2 es la temperatura actual Para mañana Se adelanta la lluvia Que era para el jueves Se adelanta para mañana Se termina el veranito de San Juan Tengo que hacer mañana Lluvias aisladas Por la madrugada Una mínima de 17 Y máxima de 25 Para el miércoles Y el jueves Parece ser que continúan Las lluvias Por la mañana Se espera para el jueves Una mínima de 17 Y máxima de 20 Bueno Y para el viernes Nublado Así que, bueno Se ve que esos dos días Mañana, miércoles y jueves Lluvias ¿Cuándo llega el frío? El frío Puede ser que llegue ¿A partir del sábado, domingo? ¿O cuándo? Sí, empiezan a bajar Las temperaturas El sábado Y después el domingo Y el domingo Sí, se espera una mínima de 6 Así que Bueno Ahí está Se va a estar ahora El veranito de San Juan Se va Se va Se va El sábado ¿Tu casa se hace igual o no? Si se hace igual Hay techo Señores Y hay calefactor Vamos a seguir Vamos a continuar Volvamos al piso Porque vamos a presentar Esta joyita que nos viene a visitar Obviamente Esto tiene un marco Tiene un contexto Porque para festejar ya La independencia Nos vamos a adelantar un poquito Nos van a hacer una invitación A una peña folclórica Y popular Que va a ser en Anacleto Norte El martes 11 de julio Pero nosotros ahora la presentamos acá Y la tenemos un placer Un orgullo Está acompañada Claudio Claudio Fernández Ella es la china del acordeón Se presenta este domingo Pero primero Buenas noches Valentina Fernández Bienvenidos Bienvenidos ¡Gracias! 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 Valentina Fernández ¡Gracias! 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 Los dos Pero puede ser una más Ya que tocan tan lindo Puede ser una más ¿Qué enganchamos ahí? Ahí está A ver ¿Qué sale? Un, dos, tres Sí ¡Ahí va! ¡Eso, Chey Música 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 Bravo, bravo. La china del acordeón, Valentina Fernández de Sauce Montrull, 8 añitos, acompañada por Claudio, bienvenidos nuevamente. Ahora charlamos en un ratito nomás para dejarlos descansar y que nos cuenten un poquito de todo esto que están haciendo, que es fabuloso y lo que se viene también, así que bienvenidos. Vamos ahora a Mueblería Alma Fuerte, mientras tanto para encontrarnos con esto que vas a ver en imágenes, que son los mejores muebles que tenemos allí en la zona. Mueblería Alma Fuerte siempre presente y dándote lo mejor. Mueblería Alma Fuerte tiene este mes su aniversario, van a cumplir 15, perdón, van a cumplir años y el sábado 15 van a tener descuentos especiales. Mueblería Alma Fuerte cumple un añito más, así que agendá el sábado 15 porque lo van a festejar con descuentos increíbles en Avenida Alma Fuerte 1597. Mueblería Alma Fuerte, buscálos en redes como Mueblería Alma Fuerte, siempre con vos. Y a buscar si hay celebración, hay Cotillón de Merlín, Merlín Cotillón en Avenida Ramírez de Paraná. Vean imágenes de la dirección y también de lo que venden allí, de lo que se puede conseguir. Hay otro montón, una gran variedad de productos que no están en estas imágenes, claro, pero se van a sorprender cuando vayan. Y el WhatsApp 343-530-3548. Vamos a saludar a los amigos de Merlín Cotillón, Merlín Cotillón, muchas gracias. Mutual Eco, Babio 95, frente al shopping. Vaya de parte nuestra sorprenda, sé que Mutual Eco los va a esperar siempre con la posibilidad de que se pueda retirar hasta 500 mil pesos. Ténganlo en cuenta, mire. Mira. Llega el frío y no te quedes corto. Págalo todo con Mutual Eco, fácil y simple. Aprovecha un préstamo de hasta 500 mil pesos. Pagás la primera cuota en agosto. A sola firma y con mínimos requisitos. Empleados públicos y privados, monotributistas, jubilados y pensionados. Te esperamos en Ernesto Babio 95, planta baja. Contáctanos al WhatsApp 343-698-5029 y al 343-451-4166. Visítanos en nuestra página web www.mutualeco.com.ar Y seguinos en nuestras redes como arroba ECO Mutual. ECO, ayudas que se multiplican. Andá, pedí tu préstamo que te da la manito enseguida. Vamos a Chango, usted necesita buscar ofertas. Y saben que llegan los ofertazos XXL a Chango Más. Siempre, cada tanto aparecen estos días que son de ofertas muy grandes. Así que aprovechalo, está bien, porque te vas a encontrar con cosas como estas. Mirá. Ofertazos XXL. Hasta el domingo 16, aprovechá. 50% en la segunda unidad de almacén, lácteos y limpieza. 4x3 en leches, la serenísima Tetrabrick Edge y botellas clásicas. Y no te pierdas las 12 cuotas sin interés en acondicionadores de aire inverter, termotanques y calefones. En Hiper Chango Más y Chango Más, pagas menos y llevas más. Aprovechalo también en másonline.com.ar. Señores, está el amigo Nico con información y lo que adelantó, el tema de la moratoria. ¿Pero qué detalles, Nico? Estamos hablando, Rolo, de una moratoria nacional, una moratoria previsional. ¿Para quiénes? Hombres y mujeres que le falten 10 o menos años para jubilarse y sepan que no van a llegar a los 30 años de aportes. Gente que tal vez tuvo trabajo, aportó algunos años, después no tuvo trabajo, no tuvo aportes, trabajó informalmente. Y tiene, supongamos, una mujer tiene 50 años y un varón 55. La jubilación nacional es a los 60 y 65. Entonces, te faltan 10 años para jubilarte, pero tenés 10 de aporte. 10 más 10, 20, te van a faltar 10. Bueno, esa gente, atención, porque va a poder ir adelantando, anticipando, de alguna manera, aportes. Está esta posibilidad, van a poder adelantarse y llegar al momento de la jubilación con los aportes correspondientes. Entonces van a llegar conjuntamente y a ese momento de jubilarse a la edad van a tener solucionado el problema. A partir de julio, ya desde que arrancó julio, las mujeres y los hombres que estén a 10 años o menos de la edad jubilatoria y que no cuenten con los 30 años de aportes, van a acceder a este derecho previsional y van a sacar un turno para adelantarse al problema y saldar la deuda en cuotas. Llegar al momento de la jubilación con los aportes correspondientes. Este es uno de los puntos de la nueva ley de pagos de deuda previsional. Ya hay más de 200.000 personas que están en esta condición en la República Argentina. Por supuesto que esto fue votado hace un tiempo por el Congreso de la Nación. Esto incluye a hombres que estaban excluidos de la moratoria y es una posibilidad que no había en ninguna ley anterior. No existía esto en las leyes previsionales anteriores. Ahora está entonces. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, tienen que sacar un turno para aquellas personas que no cuenten con los años de aporte. En ANSES se habla de un universo ya en condiciones de hacerlo de 200.000 personas en la República Argentina. Es una nueva moratoria que establece a través de un turno. Un turno en ANSES es lo que vas a buscar y ahí vas a empezar el trámite. Entonces, ahí va a estar tu condición. Repetimos, 10 años o menos. A lo mejor hay una mujer que tiene 57, 58 años, le faltan un par, pero no tiene los 30 años de aporte. Bueno, saca un turno en ANSES y ahí en ANSES te van a dar el detalle de cómo hacer para esta moratoria porque vas a ir pagando mensualmente cuotas que van a corresponder a tus años anteriores. Va a ser de esta manera la posibilidad. Repito, mujeres entre 50 y 59, varones entre 55 y 64 años de edad, podrán regularizar periodos faltantes hasta el 31 de marzo de 2012. El único requisito será acreditar ingresos que permitan la justificación del pago. Es decir, tenés que tener hoy ingresos que justifiquen que podés pagar esa cuota. Turno ANSES, trámite de servicio, ahí solicitan el turno y elijan plan de pago deuda previsional. Entran a la página ANSES, ahí vayan a turno y después plan de pago deuda previsional. Ahí es la forma más dinámica. Cualquier cosa, cualquier consulta, está en el 11.com, por supuesto. Pero además, en cualquiera de las oficinas de ANSES, desde este lunes ya está disponible. Lo que pasa es que si vas y no tenés turno, no te van a hacer el trámite. La idea es que saques un turno, plan de pago previsional en cualquiera de las sucursales de ANSES de todo el país. Completito el informe, cualquier duda nos pregunta que para eso estamos, con el amigo Nico. 155-05-48-74. Vamos a ambientar ahora, matizar tu casa, tu negocio, tu local con masalas, mayorista. Masalas Saumos es mayorista, también es minorista, pero fíjate vos la cantidad de aromas que tiene, aceites, esencias. Tiene los saumerios nacionales y los importados, Pablo, los que te gustan a vos. Y hay buenos precios. Atención si querés ser emprendedor. La vibra que tiene eso. Sí, sí, porque cada uno tiene su energía, así que andá a buscar el que más te guste. Y lo pagas muy barato. Y si querés emprender, te hacen más precio todavía. Ahí tenés los datos en pantalla, tenés la dirección, tenés el WhatsApp. Esto es pasando, las Américas, pasando la RALDE. Ahí está, más a la izquierda, los amigos de Masala Saumos, mayorista, minorista. Sí, bueno, se viene, vieron la chinita de la acordeón, que la rompió toda. Se va a presentar también porque va a estar en lo que va a ser el día martes, si no me equivoco, en una peña folclórica y popular en Anacleto Norte. Y están los organizadores para contarnos sobre esto, de este evento. Está Claudio Fernández, está Valentina, Claudia, o Claudio, Claudio, perdón, Fátima Suárez, Hugo Cornejo, Florencia Schneider, Valentina Fernández y Claudio Fernández, que son los que actuaron, así que aplauso para ellos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? En ese orden. ¿Cómo andan, chicos? Bien, bien. ¿Cómo andan, Hugo? ¿Todo tranquilo? Todo bien, gracias. Bueno, gracias por venir a hacernos esta invitación. Gracias a ustedes por recibirnos. Por favor. Esto, dije bien, es el martes 11. Es el martes 11, a partir de las 11 de la mañana. Empezaríamos con la peña folclórica. ¿Desde dónde lo organizan? Desde el merendero Bueña Vasco, donde pertenecemos Fátima y yo. Ella es una practicante que está ahí, justamente ahora. Está colaborando. Así es, junto con otros chicos más. Qué bueno. ¿Y cómo nace el merendero? Contanos un poquito, una breve historia. Bueno, yo soy nuevita, pero el merendero surge en casa de Hugo, junto a su hermano Emanuel Cornejo. Bueno, empezó de ahí y después, bueno, problemas por la lluvia, el barro. Sí, claro. Lo ubicamos en el salón de un submúltiple que está en el barrio Nacleto Medina. Bien. Hugo, tengo entendido que es una asociación civil que... Sí, sí. Que ha crecido muchísimo en este tiempo. Hace poco empezamos a hacer una asociación civil. Así que, bueno, es un logro bastante grande para nosotros que ya venimos... Bueno, ahora el 20, cumplimos los 20, los 6 años, perdón. 6 años ya, mirá. Y bueno, y ahí vamos a tener nuestra primera reunión de socios. Florencia, ¿y tu experiencia? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están? No, la verdad que es muy grata. Yo estoy principalmente en el CAC del Vientos de Libertad del Movimiento MTE. Sí. Movimiento de Trabajadores Excluidos que hacen, en conjunto con Boina de Vasco, la peña. Bien. Estoy yo y otros compañeros más y la verdad que es muy lindo, un grupo muy, pero muy lindo y fuimos muy bien recibidos. Y Las Coyitas se va a presentar ahí, va a colaborar, va a estar Valen. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Hola, Valen. ¿Todo bien? ¿Vas a estar ahí? Sí. ¿Vos sos de Sauce Montrull? Sí, sí, soy de Sauce Montrull. Pero no puedo creer que tengas 8 años. ¿8 años? ¿8 años tenés? Sí. Qué lindo. ¿Y cuánto hace que tocas? Porque tocas muy bien el acordeón. Empecé a los 5 años. Ah, con razón. Qué bueno. Tres años de experiencia, tío. Pero, un poco chiquito. Pero, olvidate, olvidate. Qué bueno. Y bueno, te gusta mucho, por lo visto, ¿no? El acordeón, ¿sí? Sí, me gusta mucho. ¿Es el único instrumento que te gusta? ¿Has tocado otro? No sé, guitarra, por ejemplo, o no. El único. El acordeón no me ha tocado. El acordeón, qué bueno. ¿Y por qué? ¿Por qué el acordeón? Porque me gusta mucho. ¿Quién tocaba? ¿Alguien en la familia tocaba el acordeón? O nadie. Mi abuelo le gusta también el chamamé. Ah, el chamamé. Ah, el chamamé. ¿Cómo está el abuelo? El abuelo. ¿Cómo se llama el abuelo? Alberto. Alberto. Saludos, manda un saludo al abuelo Alberto. Chamamé Maceta, aparte, ¿no? Claudito, agrame el micrófono un poquito. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bien. Sí, bien Maceta. Tratamos de meterle también un poco variado. Qué bueno. ¿Vieron el pelo de Valentina? A ver, ¿podés girar un poquito? Mirá, mirá, mirá. Mirá ese pelo, por favor. Hermoso. La envidia de varios, ¿eh? Bueno, Pablo. ¿Qué es que te parece? Qué hermosura, qué bueno. Chicos, bueno, la verdad, un placer que hayan venido. Gracias por la música a ustedes. Lo mejor a los chicos que están organizando con mucho sacrificio. Se cobra entrada. ¿Cómo es el tema? A ver, ¿quiere contarnos? No, es para toda la comunidad, tanto de Anacleto como la ciudad en sí. Y ese beneficio va a haber sorteos, va a haber, bueno, va a estar ella, va a haber otros grupos musicales y va a haber puestos de comida también para que puedan disfrutar todo el día. Completo. Fátima, ¿qué faltó? Fátima, ¿qué faltó? Estamos necesitando sonido, si alguien quiere colaborar con el sonido. ¿Para ese día? Para ese día, bienvenido sea. Bueno, está bueno llamarlo a la soledad, hacerlo público para ver si alguien está mirando y quiere aportar, ¿no? Sí, también va a participar un grupo de danza, así que, bueno, están todos invitados. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, esperemos que nos acompañe el tiempo también. Así será, así será, seguramente. Gracias por venir, chicos, ¿eh? Gracias. Fátima Suárez, Hugo Cornejo, Florencia Schneider, Valentina Fernández y Claudio Fernández. El aplauso para despedirnos a todos invitados. Bravo, bravo. Ya seguimos con más material. Ahora vamos a su color pinturería, porque su color tiene novedades también, ¿eh? Atención, miren las direcciones, bueno, los locales están todos muy, pero muy buenos. Y son de la excelente atención que ya sabemos que encontramos en su color. El precio, ni que hablar, obviamente, su color pinturería, visita los de lunes a viernes, de 9 a 17, los sábados de 9 a 13 horas, en cualquiera de los cuatro puntos de ventas. Ubicados en San Juan y Colón, Echagüe, 824, Provincias Unidas, 786 y Avenida Las Américas, 4167. Su color pinturería, vamos a pintar. Vamos a pintar. Farmacias Vigen es la farmacia que estamos esperando, porque es la farmacia del genérico, Nico. Sí, todo vale menos, todo es lo que quieras, lo que necesites, desde insumos ortopédicos, también insumos médicos, por supuesto, lo que es medicamentos y demás. Hay medicamentos genéricos, están las principales marcas también que se manejan, pero todo con hasta un 50% menos que en cualquier otro lugar. Por eso te recomendamos Vigen Farmacia, que está en Blasparera, 1487. ¿A qué altura está? Está ahí, para que te ubique rápido, entre Don Bosco y Brown. ¿Para el chango? Sí, cerquita del chango, exactamente. Hoy pasé, mirá, cómo no me di cuenta. Gracias a los amigos de Vigen Farmacia. Vamos al móvil que está Estela, permiso, hoy la vamos a saludar a Estelita. Bueno, Díaz de Ibar, ¿cómo está esa garganta? Me imagino que mejor, se ha cuidado, es una profesional. Estela, Díaz de Ibar, ¿cómo te va? Buenas noches. Intentando mejorar, Rolito. Muchísimas gracias, un gusto saludarte a vos, a todo el querido equipo y audiencia. Buenas noches. Ahí va, ahí va queriendo recuperar esta voz que se nos va. Rolito, estamos en la Facultad de Ciencias Económicas porque prosigue el ciclo de charlas que se llama Perspectivas de Gobierno. Y nuevamente vamos a buscar la palabra, si nos permitís, Rolito, del decano Sebastián Pérez. ¿Cómo le va? Hola, buenas noches, Estela. Gracias a vos, a Rolito, el equipo y a toda la audiencia. Bueno, es un ciclo que realmente despierta muchísimo interés de participación ciudadana. Sí, así lo entendemos, así lo concebimos en este año muy particular para la democracia argentina, de 40 años de democracia ininterrumpida. Como vos bien decía al principio, continuamos con el ciclo que comenzó hace 3 semanas y hoy con la visita de Sofía Cáceres Esforza. Muy bien, desde el FITU. Muchísimas gracias, decano. Bueno, Sofía Cáceres Esforza, desde Frente Izquierda Unida. Hola, ¿qué le podés decir a la audiencia de buenas noches? Respecto, siempre preguntamos, y perdonanos el atrevimiento, respecto de los barrios anegados, ¿qué proyecto tiene FITU? ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, primero agradecer y obviamente agradecerle, como decía hoy a Sebastián, por la invitación. Para nosotros estos debates son siempre muy importantes. En relación a tu pregunta, bueno, nosotros acá a nivel de Paraná, en la intendencia lo proponemos, llevamos el candidato a Dante Klocker, del MST en el FITU Unidad. Y bueno, nosotros venimos trabajando un proyecto más integral en relación a distintos niveles. Por ejemplo, hoy lo hablábamos, ¿no? De la necesidad de que haya mayor presupuesto para educación, para salud y obviamente para vivienda. Nosotros acá creemos que tiene que haber un plan integral de vivienda. Lo hacen también y lo han propuesto. Por ejemplo, nosotros participamos del movimiento de desocupados, Teresa Vive, que ellos han planteado la necesidad de pasar eso a trabajo genuino, por ejemplo, con un plan real de obras públicas, de construcción de viviendas para la gran crisis, por ejemplo, habitacional que tenemos en todo el país, en Entre Ríos y en Paraná. Un plan inclusivo, ¿no? Sí, por supuesto, un plan que dé respuesta. Nosotros tenemos dos cuestiones. Por un lado, una crisis habitacional y por el otro lado, los alquileres impagables, ¿no? Cada vez peor. Y bueno, en ese sentido, tiene que ser una responsabilidad y una política pública, por ejemplo, que se dé respuesta efectiva y real a la crisis habitacional y que se pueda hacer tranquilamente con un plan de obra pública que tenga que ver con la vivienda, con terminar con la especulación inmobiliaria, efectivamente, para dar respuesta a lo que necesitan las mayorías sociales. Tema transporte, ¿qué dice FITU? Tanto reclamo de la ciudadanía que trabaja, que toma cuatro colectivos por día. Bueno, nosotros venimos diciendo de hace mucho tiempo, lo decía yo cuando era candidata a intendente, bueno, ahora me toca ser candidata a gobernadora por el MCT en el FITU Unidad, que el transporte tiene que ser estatizado, sobran los motivos, efectivamente, para, por ejemplo, rescindir el contrato y que efectivamente eso pase a ser manos del Estado con control de los trabajadores y los usuarios, porque además el Estado ya está poniendo muchísima plata, ¿no? Y es decir, alguien, evidentemente, en algún paso se está quedando con esa plata porque los trabajadores dicen que no cobran, ¿no? Los colectiveros dicen que no cobran porque el servicio sigue siendo de pésima calidad, porque los usuarios lo sabemos, y en ese marco, evidentemente, hay que hacerse cargo también de eso como un derecho, porque nosotros decimos que el transporte es un derecho, no un servicio, ¿no? Ni un negocio. Todo el éxito. Muchísimas gracias, Sofía. Bueno, muchas gracias. Sofía Cáceres Esforza. Pasaba entonces por las cámaras de Buenas Noches desde la Facultad de Ciencias Económicas Perspectivas de Gobierno. Adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Estela, te mandamos un abrazo enorme. Gracias también allí a los invitados para charlas sobre este tema y otros tantos también. Nosotros continuamos, chicos. Seguimos. Seguimos. Hablamos hasta... ¿Cómo? ¿Habrá debate? Vos debería haber, Nico, ¿no? ¿Lo propones? ¿Te encargás ahí en quien dice qué? No, aquí dice que estamos organizando un debate de precandidatas a vicegobernación. Ajá, bien. Porque los candidatos gobernadores están complicados. Está complicado para que se junden. Pero bueno, pero no sé, digamos. Estaría interesante. Y sí, para los votantes, para los votantes, sobre todo. Chicos, vamos a boxes. Boxes Lubricentro. ¿Qué tal si vas ahí y te encontrás con los profesionales que van a cuidar tu vehículo? El service, ya sabés, Nico, ¿no? Te revisan, viste, porque tengo ahí un par de luces que se me están alarma de todos lados. Sí, sí, ¿te lo revisan en el tablero? Sí. Sí, te chequean porque tienen un sistema computarizado, te conectan a la computadora, te escanean todo. Ah, completo. No, son unos fenómenos. Pero además, el service completito de lo que te haga falta, el inboxes, se consigue. Con la mano de obra, sin cargo, si vas de parte nuestra. Tema del día de hoy, que te estamos preguntando. Atención al 155-05-48-74. Juegos o juegos, o en todo caso, lo que te gusta jugar ahora, ya persona adulta, ya de grande, ¿a qué jugás? ¿Con qué juegos te encontrás? Contanos cuando te reunís con amigos, con amigas, alguna lotería que siempre es tradicional, más allá de las cartas. Bueno, contanos las damas, el ajedrez, algún otro juego de mesa que tengas, el Monopoly. Ahí va, 155-05-48-74. Mientras tanto, Lore, ¿qué pasa? Papá, agarro. Curiosidades. Ese gran mensaje, perdón. Sí, sí, sí. Curiosidades les traigo para hoy. Bueno, ¿a quién no le ha pasado? ¿Estás cansado de que cuando pones a calentar algo, por ejemplo, a hervir huevos o lentejas? A ver, ¿qué pasa? En un descuido, trácate. Ah, se volcó todo. Se sube el agua, se te vuelca todo. La salsa, la salsa. Vas corriendo y no alcanzás y se te enchastra toda la cocina. Tal cual, tal cual. Bueno, te traigo un super tip para que nunca más ensucies la cocina. Ah, qué bueno, ¿cuál es? Necesitas un pincelito y un poquito de aceite. Le pasas en el borde. Sí. Evita derrames al cocina. ¿Qué le pasa? ¿Aceite? Le pasas aceite un poquito, ¿ves? En el borde de la ollita. ¿Y qué hace eso? Y eso evita que se siga subiendo. Ah, no te puedo creer. ¿Cómo no sabía eso? A esta edad lo vengo a descubrir. Pero mirá vos. Y ahora me lo venís a decir. ¿Tú tal cual? Mirá vos. Muy buen tip. Hay que probarlo eso. Yo lo probé. Funciona, chicos. ¿Sí? Funciona. Perdón. Lore, ¿es verdad que vos probás todos los tips antes de...? Sí, yo ahora me comprometo. Me comprometo a probar. Ah, está bien, está bien. Dar, dar, darlo todo por el... Es más, estoy pensando en subirlo a mis redes también. Está bien, 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 bien. De que funciona. Subilo, 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 subilo. Funciona. Bueno, ¿qué más, Lore? Me gustó, ¿eh? Bueno, él es Robert, es un hombre de California que es fanático de los perros y su familia lo quiso sorprender para su cumpleaños número 100, haciéndole una fiesta sorpresa. Para eso convocaron a todos los vecinos a que lleven a sus perros ese día para realizar un desfile, una caravana de perros, para que, bueno, pase tiempo con el hombre, ¿no? Pase un tiempo con el hombre. Qué lindo. Pero, para la sorpresa de todos, no fueron ni 30, ni 50, ni 100. Fueron 200 perros. Pero, mirá, todos los amiguitos. Y también perros de otros lugares han viajado para el cumpleaños. Le llevaron carteles, pastelitos. Y el hombre acarició uno por uno y los nombró a todos. Pero, qué bárbaro. Che, mirá qué convocatoria, ¿ah? Definitivamente cumplió su sueño. Amor, eso sí que es amor por los perros. Sí, amor perruno. Sí, amor perruno. Tenés razón. Qué bien la gente también, ¿eh? Qué bien la gente. ¿Qué más, Lore? Muy bien. Bueno, no es el típico perro que va corriendo a buscar la pelotita. No. Sí. Es un perro que recrea la escena de la película Misión Imposible. Apa, no me acuerdo. ¿De qué parte? A ver, porque, ¿viste que es Misión Imposible? La de Tom. Sí. Cuando baja. Cuando baja, cuando no tiene que tocar el piso. Sí, bueno, los dueños se la ingeniaron para que el perro busque su juguete favorito, el que había perdido. Mi amor. Ahí va el perrito. Mirá cómo lo baja. Le pusieron la cuerdita. Una especie de críquet lo bajan. Claro. Ahí llegó, ahí llegó. Se cayó la pelotita al baldío. Claro. Claro, ¿y quién salta de allá tan lejos? No, atame a mí que yo voy, dijo. Eh, claro. Ahí no, para el otro lado, perrito. Busque, busque, busque. ¿Dónde está? Una pelotita de tenis. Claro, la pelotita de él, obviamente. Sí, su juguete favorito. Busque, 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 busque. ¿Cómo lo vamos a dejar ahí perdido? Para el otro lado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allá. Pobrecita, ¿no la ve? Allá, allá. Allá, allá. Allá, allá. Allá, allá. Yo tampoco la veo. ¿Vos que sabés, Lore, es perrito o perrita? Perrito. Perrito es perrito. Tomó la pelotita. Vamos, agarre fuerte. Mirá, amor, qué inteligente. Bueno, ¿viste qué pasaba eso cuando jugábamos en el campito? Si te iba la pelota, la de la vecina. Y aquí, yo me tenía que saltar. Che, pero mirá cómo viene como diciendo, dale, subime. Inteligente, valiente, sin miedo. Ahí está. No me hagas los suros. Muerde la pelotita. Vamos, no largue, no largue. Vamos, ahí viene. Tuki, listo, arriba. Vamos. No, 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 no. ¡No! Me encanta. Qué fenomenal. Final feliz. Muy bien, pero la que no la colita. Muy bien, pero la que no la colita. Qué lejos. Muy bueno. Sin miedo a nada. No, no, fenómeno. Excelente. Qué bien. Bueno, curiosidades para descontracturar, que a vos te gustan y lo sabemos, así que si tenés lo tuyo, nos mandás algún videíto que nos llegue perfectamente. 155-05-48-74. Y ahora, en un ratito, repasamos con colores más mensajes de los que están llegando en el día de hoy. Vamos al móvil con Tiago Romero. Con información, tengo entendido, del ámbito policial. Tiago, buenas noches. Así es, Rolo. Buenas noches. Buen martes para todo el equipo de trabajo, para todos los televidentes. Información del ámbito policial. En horas del mediodía de hoy, lograron detener a una mujer de 42 años, Rolo, que había ingresado a robar en cuatro comercios diferentes de la Catonal San Martín de aquí de Paraná. Por eso, a través de las cámaras de vigilancia de los comercios y del 911, pudieron detenerla a través de un operativo que realizó la policía. Por eso, queremos conocer más detalles. Estamos con Juan Zunino, jefe de la División 911. Muy buenas noches, comisario. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Todo bien. Sí, efectivamente, como así lo mencionaba, pasada el mediodía, se toma conocimiento a través del funcionario de la División Seguridad Urbana y Bancaria, que cubre servicios, en lo que es la Petonal San Martín, que a una persona se le hace saber que una femenina había sustraído diferentes elementos en un local comercial, dando las características físicas, vestimenta y, como decía, también una bolsa que llevaba la misma. Es que, por todo motivo, con las cámaras de vigilancia del 911 y radiado de los móviles, la motopatrulla de esta división del 911 logra andar con la misma en lo que es calle 9 de Julio, entre 25 de Mayo y el EM, logrando la aprehensión. Y, efectivamente, corroboran que en la bolsa había diferentes elementos, como ser riñoneras, medias, una pelota de fútbol, perfumes, colonias, sobrantes. En relación a eso, se empieza a buscar, a investigar de dónde podrían ser los mismos, determinándose que, como bien decías, en cuatro locales comerciales de la Petonal San Martín habían sido sustraídos por esta femenina. ¿Cómo está la situación, comisario, en cuanto a los hechos delictivos en zona de la Petonal San Martín o en el microcentro de Paraná? En lo que es la zona de la Petonal San Martín no tenemos casi hecho. En este caso, este, que fue aprendida la femenina. Por supuesto, siempre con la colaboración por ahí de la gente que informa, que no se queda con que les extrajeron algo sencillo, como, por ejemplo, un par de medias, sino que da a conocer, se trabaja ya sea con los funcionarios que están ahí, con Comisaría Primera, Comisaría Segunda, que tienen cubrición, 911, seguridad bancaria, y, bueno, da su fruto y resultado en lograr las aprehensiones de quién comete netos ilícitos. Claro. Y en cuanto a los robos, principalmente de vestimenta, de alimentos, ¿qué es lo que observan desde la división 911? ¿Se están detectando? ¿Son a microcentros, en los barrios? Bueno, más que nada se está dando ya hace un tiempo por ahí la sustracción de elementos, mercadería, carne, en lo que son supermercados por ahí, en lo que es más retirado del centro, que son las afueras. También se han logrado varias detenciones por parte de 911 y las comisarías de cada cubrición, pero eso sí se ha notado en un tiempo a esta parte que por ahí, en supermercados, no de grandes marcas, sino de otras, que la gente ha sustraído algunos elementos. Te agradecemos por el tiempo, comisario. Por favor, a disposición. La palabra entonces de Juan Zunino Roló, el jefe de la división 911, con este hecho delictivo que culminó con la detención de una mujer de 42 años que ingresó a robar a cuatro comercios diferentes, ubicados en la peatonal San Martín de aquí de Paraná. Bien, muchas gracias, Tiago. A ver, si bien el policía decía, el funcionario policial allí, que en la peatonal, por suerte, no es tan común, no es tan recurrente, es cierto, pero generalmente se da el caso de muchas mecheras, mecheros, que están por allí actuando y que ya lo han denunciado. Incluso en redes sociales se denuncia mucho ese tipo de casos. Sí, pero lo que hacen algunos comercios es identificar por sus cámaras de seguridad y poner una impresión de esa imagen en la puerta. Tal cual. Para que, bueno, haya algún tipo de precaución, pero es más común de lo que el comisario dice, evidentemente, porque dice, no tenemos mucho la peatonal, pero la mayoría de ellos se dan en negocios céntricos. Pero bueno, por suerte, en este caso, bueno, fue detenida esta mujer que estaba delinquiendo. Gracias, Nico. Chicos, seguimos. Gracias, Tiago. Vamos a Drake, ahora el Thompson de Paraná. ¿Qué vas a festejar? ¿Un cumpleaños? Una despedida de algo, un recibimiento de alguien en algún trabajo. Siempre hay motivos para celebrar, uno lo tiene que encontrar. El cumple, Rolo. Así que, claro, el cumple que se viene ahora el 29 de julio. Vamos a Drake, vos también en el Thompson de Paraná. ¿Qué vas a hacer? Anda a Drake, probá lo que son los tragos, las bebidas y también la gastronomía y obviamente la buena música que te acompaña en Drake, el Thompson de Paraná. Cepri Casa de Cepelios SRL es la firma que usted ya debería tomar nota para consultar cuando necesite honrar la vida, como ya saben decir los amigos de Cepri. Cepri Cepelios está en zona Tibileti, esta es zona este de Paraná, donde no había salas de velatorios, por eso es tan importante, por eso está funcionando tan bien como viene funcionando. Cepri Cepelios SRL, averigüe, miren las salas de velatorio, siempre con el respeto a su ser querido, por supuesto, como lo saben hacer en Cepri. Tome nota a continuación de El Teléfono, Redes Sociales y la página web también donde va a encontrar mucha más información. CepriCepelios.com.ar, también en Face, en Instagram, arroba Cepri Cepelios o en calle Tibileti, 1718 de Paraná. Vamos ahora a recorrer la búsqueda de calzados, de Nerida Calzados. Para ellas, sí señor, para ellas. Vamos a ver lo que es y lo que va a encontrar allí, por favor, señor director, no me deje mentir, acompáñenme con imágenes para que puedan ver lo que tiene Nerida Calzados también en la ciudad de Paraná, de tantas opciones que vamos a poder encontrar. Porque Nerida Calzados ahora también podés comprar con billetera Entre Ríos, esta es la novedad, los martes y miércoles tenés un 30% de descuento. Así que un saludo enorme para Fabricio que nos está mirando de Nerida Calzados. Buscarlo así en redes sociales como lo estás viendo. Mirá todo lo que tiene. Mirá, Lore. Mirá, papá. 25 de junio, 74. Nerida Calzados de Mujer. ¿Qué pasa, Nico? ¿Qué tenés? Atención, porque mañana va a haber una medida de UPCN en el Hospital San Martín. Atención a la gente que tenga turno. Va a haber retención de servicios en el Hospital San Martín. Se van a asegurar las guardias mínimas. Esto va a ser entre las 6 de la mañana y las 2 de la tarde. Entre las 6 y las 2 de la tarde. Esto es una medida de acción de UPCN. Así lo dio a conocer su secretaria de Junta, Carina Domínguez. Dijo que están exigiendo soluciones urgentes al déficit de personal que afecta al sector de enfermería del San Martín. Gracias, Nico, querido. Vamos a Óptica Da Vinci para buscar las gafas de temporada, también los lentes. A mi amigo Charlie, le mando un abrazo. Charlie del IAPSER que está mirando con toda la banda del Conducido Curso. Les mandamos un abrazo enorme porque ellos campren allí en Da Vinci para lucir bien. Venezuela 40. Venezuela 40. Está Óptica Da Vinci. Mirá qué lindos modelitos que tiene. Paraguay 20. Tiene dos direcciones. Elijan las que les quede más cerca de su casa. Pero vayan a Óptica Da Vinci y aprovechen los precios y los descuentos. 15% de descuento. Atención, Lorena. ¿A dónde nos llevas? ¿Mensajes de la gente? Bueno. Cuente, cuente, cuente. ¿Cuál era la consigna? Juegos de adulto. ¿A qué juegan? De grandes. Ya estamos grandecitos. ¿A qué jugamos? Juegos de mesa, cartas. Bueno, a ver. No te veo jugando rolito a la bolita. A la bolita. Bueno, ¿por qué no? ¿Al yo-yo? Eso estaba bueno, el valero, el valero. Cómo no, cómo no. Yo cuando, a dónde voy, a dónde voy que hay un metegol, me engancho. Tengo un metegol tradicional. Muy bueno el metegol. Voltejo, el tejo. Tu cumpleaños de niño. Soy muy bueno el metegol. Ahí está. Nona Celia y su bisnieta Candela Humbert jugando a la lotería. A la lotería. Muy bien. Hija de Mauricio. Amigo mío de footgolf. Es campeón. Campeón entrerriano, Mauricio de footgolf. Me está enseñando, me está enseñando. Me vio condiciones. ¿Qué? ¿Para qué? Para la parrilla. Para la parrilla. Yo no sé si necesita gente, pero me dijo, vení más seguido porque te veo condiciones, me dijo. Me veo condiciones. Llevame el bolo, le dijo. Llevame el bolo de la mochila ahí. El Cádiz. Buenas tardes. Soy María y como adulta mayor, con amigas, nos juntamos, con amigos y amigas, nos juntamos a jugar al Newcom. ¿Qué es eso? Sí. Mucha gente. Yo te paso la pelota, yo te paso la pelota a vos, vos la agarrás y la pasás del otro lado de la red. Es como el voley. Ah, lo que se puede agarrar la pelota. Sí, sí, sí. Sí, sí. Como el voley, pero con reglas que se adaptan, ¿eh? Claro. Hola, chicos. Hola. Cuando nos juntamos en familia, sale truco y chinchón. Oh, chinchón. Por plata, obvio. Por plata, por plata. Si no, no tiene sentido. Tengo mi viejo de 76 años, que siempre gana el truco. Mi viejo mentiroso. No hay forma de ganarle, dijo. Saludos a Cacho, campeón de truco. El viejo que gana el truco es viejo mentiroso. No, no. No, hay que saber jugar, tío. Está bien. Pero bueno, la gracia del truco es la mentira. Y bueno, pero algunos ganan sin mentir. Sí, también. A los viejos no se les mueve, cariñosamente. No, no, no. No se les mueve un pelo, viste, y te dicen, quiero los trucos. Ja. Y vos, donde dudaste, fuiste. Chicos, ¿saben qué pasa en mi grupo ese de la peña del asado tierno? Cuando jugamos el truco. Del asado tierno. Del asado tierno, escuchá. Hay algunos que quieren jugar por plata. Y ahí siempre salta uno. No, por plata no. Como me viste pecado, dirán, por plata no. No, pero ¿saben lo que puedo...? Si por plata yo no juego. Ahí tiene Jorge y paga el asado. Sí. No, pero bueno, nunca se paga por plata. No se tiene fe por eso. Aunque una no quiera, ya no. Hola, chicos. Buenas noches. Cuídense de la tormentita que se viene. Ah, mirá. Nosotros, los jóvenes, más de 50, después de la práctica de rugby, le hacemos al ping pong algo indiscutible para relajar los músculos. Y de por medio, chevecha. Chevecha. La chevecha. La chevecha. La chevecha. La chevecha. Pensé que era algo como el chinchón. No, no. No, no. La chevecha. La chevecha. Así se juega. Así se juega. Se vuelca. Más nos podemos pedir. Disfrutar los años con ganas. Saludos, agrupación. Albatros. 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 Rugby. Rugby, veteranos, Paraná. Muy bien. Saludos para mi amigo Fabián Tove. ¿Juegan en Albatros? Jugaba, jugaba. Sí, jugaba. Nos manda el colo. Jugará con el ping pong, porque ahí... ¿Qué? Me da chinchón. ¿Qué pasa con el ping pong? Yo soy muy bueno al ping pong, tenés que correrte porque te tiró. Ah, sí, porque te saca con el cuerpo. Yo voy a reconocer, esta vez voy a reconocer, Rolo es muy bueno al ping pong. Sí, perdí práctica. Rolo juega muy bien al ping pong. ¿Será? La verdad no los he visto, Juan. Jueva, jueva bien, jueva bien. Armar la mesa. ¿No tenés mesa en el ping pong? Vos tenés mesa, Pablo. Bueno, ponete la pila. Bueno, dale. Lleven el asado, yo pongo la mesa en el ping pong. El asado tierno. Al chinchón, los abuelos Tomasa y Merejildo, con sus nietos Denise y Dayan. Saludos. Qué lindo cuando los abuelos le enseñan a jugar a los nietos. A los juegos. Es el tiempo más valioso, Nico. Aparte no servían más. Sí, sí, sí. Mirá cuando Nico le empuja a Iliana. No, 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 pero fíjese cómo es el juego. A ver. Era uno y uno. Era uno y uno, ¿ves? Era él. Uno y uno, mirá. No, no, mirá ya. Nico le va, ahí va. Gente en casa que no lo... Esperá, 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 esperá. Vamos de vuelta, vamos de vuelta. Eliana entusiasmada. Cuéntale. Muy bien. Ahí ya le empujó. Ahí, ahí. Ahí está, ahí está. Ahí está, mirá, mirá. Correte, correte, Llego. Encima se ríe. Encima se ríe. Tenías bigote ahí. Tenías bigote. Mirá lo bigote de Nico. La Eli. Sí, que va. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, el Televim. Correte, Llegana. Uy, guau. No, no, mal compañero, mal compañero. Se burla. Cayó con estilo. Sí, Llegana cayó con estilo. Continuamos. Perdón, me tocaba a mí. Bueno, pues tampoco es. Vamos a buscar a la compañera. Indignado. Dios mío. Chicos, vamos a continuar. Seguimos. Vamos a Pichi. Vamos a Juguetería. Ahí venden las pelotitas. Para eso sí tiene habilidad el director. Es mamita. Va a ser rápido. Las paletas y las pelotitas de ping-pong las venden en Pichi. En Pichi. Pichi, librería, juguetería, la red también se consigue. No, ahí no, no. Ahí del día, de noche no. En Pichi. Ahí está, se cerró. Pichi, librería y juguetería San Martín 1160. Ahora sí. Perdón. Ahí en San Martín 638, entre La Prida y Cervantes, están los amigos de Pichi. Pichi, estás esperando vos, andá vos también. Disfrutá de los mejores precios, la comodidad, porque es un lugar muy amplio. Y los amigos de Pichi que te van a saludar. Gracias a Pichi. Loma Linda, solar de eventos. Allá vamos. A vos que estás buscando un salón para un cumpleaños, un casamiento, una recepción. Los egresados pueden ir, los egresados. Sí, 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 exactamente. Porque mirá que es el lugar, Nico. Están buscando ahora para fin de año para los chicos de sexto. Lo pueden hacer de día para hacer algo original o de noche, como ustedes quieran. Loma Linda, Loma Linda, eventos. Llamá por teléfono, Loma Linda, eventos. Franco. Es momento de Loma Linda. Ahí le ponen la canción de la chevecha. La chevecha. La chevecha, la chevecha. Pensó que era chinchón. No, no, la chevecha. Está checheta. Se juega sin carta la chevecha. Está con nosotros el doctor Guillermo Rion. Hola, Guillermo. Hola, Guillermo. ¿Cómo les va? Otorrino, laringólogo. Otorrino, laringólogo. Tomá. ¿A qué jugará el doctor? ¿Cómo anda? ¿Usted juega? ¿Tiene juegos de adultos cuando se junta así con amigos? ¿A qué juega? Todo lo que me hace. ¿Pimpón, mete gol? Ajá. Ah, bien. Sí, sí, sí. Me encanta. ¿Y el básquet que te gusta? No, el básquet sí. Siempre los aritos, viste, destruidos. No tengo... Los aritos rojos, los faroles también con las pelotas. Nada, lo que encuentre está todo. Doctor, ¿nos metemos en su tema? En el tema. Hoy vamos a conocer un poquito lo que es el oído externo. ¿Por qué? Toco el oído externo por lo siguiente. Los cotonetes, que sí, que no. ¿Qué pasa con la cera? Sacamos la cera, no sacamos. Entonces, para conocer un poquito lo que es el oído, el oído, sí, ponemos, son tres habitaciones en edad. Oído externo, oído medio y oído interno. Hoy le toca el oído externo. ¿Le puedo contar algo a modo de introducción? Sí, sí, sí. Mi nena de ocho años, la más chiquita, agarró la costumbre de usar el sopo. El cotonete. El cotonete. Y yo, escuchándolo al doctor de hace ya muchos años, le dije, no, no lo hagas. Ahora bien, acá viene el tema. No le supo, porque me preguntó por qué. Y no le supe explicar por qué. Pero yo me acuerdo que usted decía, no, no es beneficioso. ¿Por qué? En principio, el oído externo, o sea, termina en el tímpano. No, la pared de la habitación esta termina, la pared que divide el oído externo y el oído medio es el tímpano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenés un tapón de cera. Con un cotonete, un tapón de cera, no lo vas a sacar. Sí lo vas a ensuciar con cera, obviamente, pero lo vas empujando, produciendo. Y vos te das cuenta y te hacen trampa a los pacientes. Porque vos les decís, te tocaste con el cotonete, pero el tapón no está donde tiene que estar. Ah, usted se da cuenta, usted se da cuenta. Ah, sí, te das cuenta. Te das cuenta porque está pegado al tímpano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Podés, primero, lastimar el oído. El oído tiene una forma de S itálica, es decir, tienes esa forma que es para casualmente, que no pasen estas cosas. Curva contra curva. Claro, exactamente, curva contra curva, perfectamente descripto. Entonces, esa forma ya, cuando vos ponés un cotonete, lastimas. Segundo, impactase el tapón de cera contra el tímpano. Esto puede causar dolor, puede causar perforación de tímpano, pero sobre todo, lo que puede causar es que impacte la cadena de huesecitos, trabaja manera de pistón. Cuando viene el sonido, o sea, está el sonido, entra la cócla de la cadena de huesecitos, cese el estímulo y sale. Es un pistón. Entonces, al poner tapón de cera, queda el estribo, uno de los huesecitos, adentro de la cócla y genera vértigos. La cantidad de vértigos medicados que no responden a la medicación habitual por tapones de cera es impresionante. Entonces, todo eso puede producir de lastimadura, perforaciones de tímpano, y si rompes la cadena de huesecitos, que es una cadena lábil, débil, queda sordo. La verdad que me alegro muchísimo que toques este tema, porque es... Está bueno conocerlo al oído. Claro, porque la verdad que en mi caso es una discusión familiar, me pasa lo mismo que rolo, con mi señora, con mis hijos, con mis sobrinos, todo con el... Lo prenden, Pablo. No, 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 si quieren sacar la cera y les quiero picar, no hay paciente que no lo desafíe yo, saco los títulos y no ejerzo más, si me muestran un cartón de cotonete, que diga que para el oído. Ninguno, ¿no? ¿Les puedo contar una peor? ¿Les puedo contar una peor? Que creo que mucha gente lo hace. Sí, el invisible. El invisible. Mis hermanas, no me quemé, pero bueno, mis hermanas, yo les decía, no, se van a dañar, y le meten al invisible. Sí, sí, sí. ¿Qué se puede reemplazar? Es todo... No, 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 no. El oído trabaja de la siguiente manera. La pared, que es el tímpano, si vos pones una mancha en esa pared, en el tímpano, a los dos meses la mancha está fuera del oído. ¿Qué quiere decir? Que la piel del oído va migrando. Trabaja en forma muy inteligente. O sea, está todo... ¿Qué pasa? Vos te metés en cotonete, se vas matando esas células, las células que cumplen con esa propiedad de ir extrayendo la piel, y se empieza a acumular. Se forman tapones. En vez de cera, epidérmico. Normalmente los tapones son de piel y cera, no son de cera solo. Pero esa propiedad la vas perdiendo porque vas matando las células que están en el tercio externo del conducto auditivo externo. Correcto. El oído externo tiene... Los pelitos, que tenemos para protegernos, tiene la cera. ¿Qué función como la cera? Es el barniz de la madera, como digo yo. Protege la piel del oído. Exactamente. Muchos tienen los oídos muy secos, que son los más propensos a las otitis de pileta. En el fondo, el conducto, a veces se forma como un pocito que queda acumulado el agua de la pileta, de la bañera, qué sé yo, y son los que más otitis hacen. Entonces, cotonete no. Cotonete no. ¿Capuchón de la lapicera? No, tampoco. Capuchón de la lapicera. Bueno, vamos a hacer lo que yo le digo a mi paciente. Un foforo. A ver, a ver. A ver, al varón o a la mujer. La oreja, el cuello de la pareja. Pero de acá para adentro es mío. No lo tocan. Muy bien. Así, tal cual se lo digo a los pacientes. No lo toquen. No se saca la cera. La cera no se toca del oído, porque lo acabamos de decir, es el barniz de la madera. Se saca el tapón de cera. ¿Y cómo, cómo, cómo? A ver, molesta. 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 ¿Qué hago? Te pica por ahí. No, no, no. A vos te molesta el oído. O sea, se te tapó. O fuiste a la pileta, que normalmente pasa eso. No, no, no. Pero tengo una sensación de que algo me está molestando ahí. Sí, o pica. Sí, molesta. No, no. Vienen gotas para eso. Vienen gotas para diluir un poquito esa sensación de que por ahí te tocás el oído y queda como pegado, que es la cera. Pero vos podés diluirlo con un poquito de gota, sacar un poco de cera, pero no es necesario lavarlo al oído. O sea, lo que hacés con eso es como desparramar la cera dentro del conducto. Guillermo. Pero no tocarlo. No tocarlo es lo peor. El cono de hoja con fuego. Con fuego. Que he visto con él. ¿Qué? ¿Qué? ¿No la saben a ella? Sí, he visto. Doctor, cuéntela. ¿Cómo es? ¿Se hace un conito? No, no. Es por la diferencia. Y le prende la cara a la punta. A ver, es por una diferencia de presión. Vamos a ver. Yo hago, honestamente, hago la medicina científica. Sí. Por ahí hay algunos que uno hace un sitio con cebolla, está todo bien, no sé. Yo pongo una verdulería, pero bueno. Por ahí lo hacen. Bueno, no sé, como las cosas así. Lo he escuchado, lo he visto. Pero eso del cono, no. No, no, no. He visto. Pero ¿qué hacen? No entiendo qué hacen. No, porque hay algo que, bueno, por eso, científicamente, no hace nada. Viene a hacer el lavaje. Claro, es como que, a ver, una idea de que entra fuego y sale aire, ¿viste? No, no. Una aspiradora humana, no sé qué. No, no, no. Pero lo hacen, ¿eh? Lo hacen. Sí, que no lo hacen. He visto desastre. Pero he visto desastre en todo sentido. No nos limpiamos el oído. Lavado no, entonces, nada. No, 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 no. De acá para adentro es del otorino. Y en el caso de que... Es del otorino. Porque, ¿qué pasa? El oído tiene una piel hacia el endocráneo. No es una piel expuesta al intemperie, al medio ambiente. Entonces, apenas la tocas, empieza a supurar. Sí. Genera esa humedad. Sí. Eso lleva a una inflamación y la inflamación lleva al dolor. O sea, está lleno de bacterias y hongos normales que nos protegen. Cuando eso es invadido por lo que sea un cotonete, por lo que sea un capuchón, un invisible, o por agua, o por agua misma, entonces, todos los que sean bacterias y hongos se tornan patógenos en contra del organismo. A veces queda humedad, no es cuando vos se te infectan la pileta al oído. No significa que el agua esté con bichos, sino que el oído quedó húmedo. Bueno, para eso recomiendan alcohol borificado. No. El alcohol boricado es un alcohol que tiene 70 grados. Entonces, lo que buscamos es evaporar el agua. Para matar, bacteria, virus y todo el alcohol, 70 grados. ¿Sí? 70 grados porque es el que mata las bacterias. Pero en general, lo que nosotros buscamos en estos casos es evaporar el agua que queda dentro. Le podemos poner alcohol. Alcohol puro, al 96%, antes de entrar al agua, me lleno de alcohol porque el oído es piel, como si nos limbramos las manos, igual es piel. Y después de salir del agua. Mira, buena recomendación. Y después de salir. Y cuando hacen muchas otitis externas, muchas otitis son muy predispuestas, no peinían el agua porque... Entonces, les mando alcohol, vaselina líquida y andan perfectamente. Para el verano, para previo al verano lo ponemos bien. Son secretitos, claro, son secretitos, los vamos a recordar más cerca del verano. Doctor, gracias por su visitante. por favor. Guillermo Riolo, ahí tienen todos los datos, teléfono, dirección, Concordia 211, un fenómeno. Un aplauso para Guillermo Riolo. Gracias, Guillermo. Excelente. Nosotros vamos ahora a Tienda El Mago, tu tienda de siempre porque venden este tipo de remeras espectaculares, chombas. Es una chomba. Sí, parece un buzo, ¿viste? Pero no es una chombita. Y recordá que en El Mago, ahora en esta temporada de invierno, está la página activa, la tiendalmago.com. tiendalmago.com vos podés ver, podés elegir ahí algún jean, algún buzito, te lo podés encargar y te lo mandan a domicilio. Me gustó. Sí, está re linda y hay varios detalles, varios colores y son mangas largas. Tienda. Vos me debés el regalo de mi cumpleaños todavía. ¿En serio? Sí. Anda, tienda el mago. No, pensé que te había regalado. Los trapitos al sol empezamos a sacar. no era el lugar, Nico. Bueno, pero me gustó la chomba, así que. Tienda El Mago, tienda de siempre pre-peata no era el sabertín. No, lo voy a regalar porque viene el mío ahora el 29, así que. Y mirá el jean, mirá el jean, qué bueno que está. También la tienda El Mago. ¿Prelavado es? Es un pre-lavadito, un pre-lavadito. Un pre-lavadito, un pre-lavadito. Bajá un poquito, bajá un poquito, vas a ver las piernas goleadoras y abajo el calzado, mirá qué bueno. Qué buena la tapa. Son las zapatillas de Better, betterstore.com o Better Hombres. Estas son de Better Hombres. Muchas gracias a los amigos de Better. Antes de ir a la pausa, Miriam Clocker. Un beso, un abrazo enorme, Miriam. Te mandamos, te queremos mucho. Nos mira siempre, siempre. Dejó su mensaje aquí en el canal, así que Miriam. Gracias, Miriam. Gracias, eternas. Pausa, breve, cortita. Cuando volvamos seguimos charlando que hay un montón de invitaciones y demás. Pausa. ¿Y qué más hay? A ver, qué más. Mirá, entrego todo. Este no hace falta que lo tiren, mirá. A la imagen. ¿Me empujaste, Pablo? Lo bailaron los chiquitos. ¿Me empujaste, Pablo? No, yo te toqué a vos. Mirá lo que hace, mirá. ¡Ah, se me empatinó! Pausa, ya veo. ¡Piripiradita! Ella se pone loca cuando llega a la pista. ¡Piripiripiripiradita! Ella está bien loca, pero es muy bonita. ¡Piripiripiripiradita! Ella se pone loca cuando llega a la pista. Y escúchate, mambo. ¡Uh! Y aunque le falle un tornillo está... ¡Bomba! ¡Ja, ja! ¡Lucho! ¡Cuba! ¡Eta de nata! ¡Loquita! ¡Todo salto! ¡Eh! Después de un rato ella bebe y se motiva sin sacar... Ahora podés seguir las noticias y toda la programación de El Once desde tu celular, descargando la aplicación en tu teléfono o tablet. Buscá en la Play Store de tu móvil El Once. Instalá y disfruta toda la programación en vivo en alta definición como si lo vieras en tu TV pero en cualquier parte. Además, acceso directo a las últimas noticias de elonce.com También podrás compartir estas con tus contactos y redes sociales preferidas. No te pierdas de ver El Once estés donde estés siempre. Para informarse los entrerrianos eligen uno Uno Innovación a diario Tu casa puede ser el lugar más deseado Por eso en Familia Vercomat te ayudamos a construir tu lugar en el mundo donde encontrarás todos los materiales para hacer realidad tus sueños de principio a final Familia Vercomat Construimos juntos proyectos de vida En el CAE crecen y se hacen grandes deportistas Asociate vos y los tuyos podés elegir múltiples disciplinas Vení al club que más crece en la ciudad Vení al CAE El club que querés Consulta nuestras promociones Derecho de pileta gratis todo el año Farmacia Moderna En la esquina de siempre Peatonal y Alem Trar todas las líneas de Dermocosmética en el único Dermacenter de la ciudad Hace tu pedido y lo llevamos a tu casa Farmacia Moderna Un lugar donde hay de todo Magalí, Paraná Es bazar librería juguetería En 25 de mayo 178 Recibimos todos los medios de pago Tarjetas de crédito bancarizadas Tres cuotas sin interés Buenos Aires Siempre te espera Música Música Gracias por ver el video Viviendas te enojan Tu casa inteligente Pequeños descuidos pueden provocar Grandes incendios Ayudanos a prevenirlos Por eso no arrojes fósforos o cigarrillos Encendidos en rutas y caminos Evita hacer fogatas En lugares no autorizados Y no tires basura Las botellas de plástico o vidrios Pueden provocar incendios por el efecto de lupa Con los rayos del sol Si ves fuego sin control O columnas de humo Pedí ayuda de inmediato avisando a la policía O a bomberos más cercanos Cuidemos nuestro ecosistema La responsabilidad es de todos Secretaría de Ambiente Gobierno de los Estados Unidos Frío litoral Venta de repuestos de lavarropas Heladeras, microondas Aire acondicionado para el automotor Encontranos en Ayacucho 606 Esquina Martín Zapata Paraná Paraná está cambiando Diversificando el perfil productivo Desarrollando la industria Y la cultura Transformando la ciudad A través de la obra pública Cuidando la sostenibilidad ambiental Priorizando la inclusión Y el diálogo Modernizando la prestación De servicios municipales Construimos juntos La ciudad capital Municipalidad de Paraná Consultorio privado de odontología Doctor Roberto Vilanova Tratamientos actualizados Solicitar turnos Al teléfono 432-7273 España 176 Ni podía caminar Del dolor de columna Que tenía Me empezó a doler Menos, 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 menos Hasta que El tratamiento Lo veo muy bien Simplemente ayuda A que vos salgas mejor de acá Acá no pasa nada Sábado 8 de julio Venía argentino A festejar el cumple Del más gigante De los cuartetos Cuartetos gigantes Además, la presencia de la Superbanda Estrella Y Cristian Leiva ¡Dale! Venía a festejar los 48 años De cuarteto gigante Como si fuera poco Con el número de tu entrada Sorteamos 30.000 pesos En efectivo Argentino Juniors Siempre te da Va ¡Vamos! 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 Que era tu vida Yo esperaba Todo de ti Porque de mí Todo tenías 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 Mi amor ¿Cómo puedo yo Amarte Así? Estamos en hora 20, 11 minutos ¿Cómo estás Pablo? ¿Bien? 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 Muy cómodo Aquí ya sentados En el living de Buenas Noches Para hablar de lo que veníamos hablando En cierta manera Desde el comienzo del programa Que tiene que ver con esto de los juegos Nos ponemos un poquito más grandes ¿Qué seguimos? ¿Seguimos jugando? ¿De qué manera? ¿Qué tipo de juegos? Bueno, vamos a hablar ahora De los juegos cooperativos ¿De qué se tratan? ¿Qué son? Bueno, nos va a contar Quien está aquí Y que sabe muchísimo sobre esto Que es Pamela Villarraza El aplauso para él ¿Cómo te va Pamela? ¿Cómo andás? Muy bien Bueno, gracias por venir un ratito A contarnos un poquito sobre esto Que bueno, que parece interesante Pero bueno, la gente también Y nosotros quisiéramos conocer Un poquito más, ¿no? Bueno ¿Qué son los juegos cooperativos? Bueno Voy a dar una explicación con un juego A ver Lo más fácil Bien, bien Conocen el juego de la silla Sí ¿Cómo lo han jugado el juego de la silla? Poniendo la silla de menos Y corriendo alrededor Y sacando una silla Hacemos una ronda Claro Todas las personas bailamos alrededor Cuando se corta la música Corremos a sentarnos Y quien no tiene lugar Queda afuera Y empieza a sacar una silla Bueno En el juego cooperativo de la silla Lo que hacemos es sacar sillas Pero no eliminamos personas en ningún momento Ah ¿Y entonces? Y ahí está el cooperativismo Y bueno, tenemos que ver Cómo nos sentamos con las sillas que hay Claro La verdad que es O sea Es competitivo No es competitivo Ganamos todos ¿Gana el que cuando queda una silla Se puede lograr sentar? No, no, no ¿Todo sigue participando? Todos seguimos participando No, no, no Exactamente O sea El desafío es Va sacando silla Pero tiene que sentarse uno arriba del otro Ponele Exactamente La idea es divertirnos Y no dejar a nadie afuera del juego Porque en la otra modalidad El que se queda sin silla El que se queda sin silla pierde Exactamente Yo te preguntaba si el último que se sienta gana Acá no No, no, no Acá ganamos todos juntos Y llega un momento donde yo Digamos Es un juego Como el juego de la silla Siempre hay alguien que está poniendo la música Sacando la música Como de alguna manera facilitando E invitando a jugar de ese modo En este caso Esa que está invitando soy yo Entonces lo que hago es preguntar Hasta dónde llegamos Con esto de sentarnos En determinadas sillas Hay que tener una buena silla Hay que tener una buena silla Pero hay veces pasa Por ejemplo Que estamos jugando Por decirte Tenemos una silla Que bueno Empiezan a sucederse Que no son las mejores sillas Para hacer ese juego Entonces Yo tengo previsto Algunas otras cosas Por decirte Puede haber como un pedazo Un tapete de algo Entonces Elimino toda la silla Y pongo el tapete Bailan alrededor Bueno Asumirse al tapete Digamos No importa Es como Un poco entender Cuál es la lógica Dar vuelta a la lógica Exactamente La idea es Es como dar vuelta A la lógica De un juego Que habitualmente Es competitivo Y por ejemplo Con ese fin De divertirse De todos ganar ¿Qué otro ejemplo Puedes llegar a ser? ¿Qué otro juego? Digamos Yo voy a contar Un poquito Si quieren O sea ¿Por qué Por qué invitamos A jugar de este modo? Correcto O sea ¿Para qué invitar A jugar de este modo? ¿Para qué? ¿Qué promueve? Y bueno Para mí por ejemplo En lo personal Yo soy la mayor De cuatro hermanos Mis tres hermanos Son súper deportistas Sí Súper competitivos Súper competitivos Y con los años Me di cuenta Por qué a mí me gustan Los juegos Sí Porque en realidad Yo siempre me quedaba Como afuera del juego Y decía Claro Yo era como que Iba a jugar Y no había lugar para mí No ganaba nunca No ganaba nunca Está bien Me dio fatal en los juegos Entonces decía Bueno ¿Por qué cuando yo Yo escuché en un momento En una radio Una mujer Sí Que hablaba y decía Son juegos Donde ganan todos juntos O pierden todos juntos Claro Y yo dije Ay ¿Qué es esto? O sea porque no entendía Lo que estaba comentando Y en ese momento Me acerqué a un centro De mediación Y de juegos cooperativos Y ahí conocí Primero que nada Los juegos de mesa cooperativos ¿Cómo son? ¿Cuáles son? Y por ejemplo Voy a dar un ejemplo Que es Bueno Que a ver si lo pongo No me di cuenta de traer Pero bueno Para otras puedo traer Por ejemplo Hay un juego Que es Que es un tenderete de ropa Un lugar donde se cuelga ropita Voy a dar un ejemplo De juegos para niños Sí Entonces En ese juego Nosotros vamos tirando un dado Si sale canasta En el dado Tengo que levantar la ropa Bien No, perdón Si sale Tengo Primero tengo un dado Que dice Sol o lluvia Bien Si me sale sol Sí Yo elijo un color Y levanto la ropa Bien Si me sale lluvia Tengo que colocar Sobre el tablero Unas gotas Que hay Una serie Una cantidad de gotas Hay por ejemplo 15 gotas Si las 15 gotas Las colocamos Antes De que levantemos Toda la ropa Nos ganó la lluvia Mira No es que no hay Un contrincante Lo que pasa Que el contrincante No es entre las personas Que estamos jugando Entre los que están involucrados ¿Sabes que estoy pensando Pamela? Porque nosotros Estamos diciendo Juegos cooperativos Para adultos Pero ¿Por qué no para niños? Son para Si este es para niños No, no, porque nosotros Estamos hablando de para adultos Sí, sí, sí Pero pensado para niños Y sobre todo en esta época De pospandemia Escolar Sí Donde sea Los estudios indican Y los profesionales Más capacitados Que nosotros Lo están estudiando Y las nuevas tecnologías Han hecho por así Que los chicos Vuelvan con más Este Con otra forma Si se quiere No quiero poner No quiero adjetivar Sí Y me parece que Este tipo de juegos Sí Operativos Podrían Encajar Enseñar muy bien Mira Yo doy clase En la escuela de artes visuales O sea Soy profe de la escuela de arte Y doy en el jardín De la escuela de arte Y trabajo con niños De 4 y 5 años Y por ejemplo Este ejemplo Que acabo de dar Del juego de las sillas Es un juego Que habitualmente Lo hacemos Claro Y es impresionante Lo que pasa Digamos Porque Están habituados A jugar de manera competitiva Sí Pero en el primer momento Que yo les digo Bueno El juego consiste En que ninguno Se quede sin lugar Donde sentarse Automáticamente Yo te doy mi lugar Se corren Os ofrecen Es que Digamos La naturaleza Es cooperante Digamos Bueno Yo trabajaba en Jardincitos Y uno de los juegos Que les gustaba mucho A los chicos Era el juego del globo No dejar caer el globo Claro Que es muy común En los cumpleaños también Exactamente Y sí Yo siempre proponía Ese tipo de juegos Es increíble No hay enojos Exactamente No evitas todo eso Claro Ahí también Lo que vos traes De esto De que encuadraría Me gusta pensar un poco Que el juego cooperativo Tiene como un tiempo Que no necesariamente El final es O sea El final es cuando Ya no lo queremos jugar más No es que hay un momento Correcto Bueno En el caso del juego De la silla Es Ya lo sabemos Pero en otro tipo de juegos Como por ejemplo este Sostener un globo O empezar a buscarnos Y a sostener los globos Del mismo color O sea Cuando hay veces Hacemos dinámicas Con los globos Donde hay mucha gente Jugando Bueno Hay determinados movimientos Que se van dando En el juego cooperativo Donde la gente Se agrupa por colores Donde tienen que sostener Donde tienen que pegar Con la cabeza Con distintas partes Del cuerpo Pamela Yo te escucho Para la gente Que está en casa Me pongo Me imagino Que se está pensando ¿Cuál es tu dinámica? Digamos ¿Dónde lo podríamos Presentar? ¿Dónde los podés llevar? Digo Se me ocurre No sé Un cierre de año De un evento empresarial Por ejemplo Tranquilamente Sí, exactamente Yo he trabajado No sé Me han llamado De los lugares más diversos Digamos Que se yo Me acuerdo acá en Paraná Trabajando con los gerentes Del Howard Johnson De todo el país Bueno Haciendo juegos cooperativos No es fácil Porque el ámbito Digamos Muchas veces Los ámbitos De mayor competencia Y bueno Es como que es Complejo Sí Pero yo siento que también Nos va revelando cosas O sea También esta práctica Nos permite conocernos Claro Entonces yo digo No es que quiero Que la gente Todo el mundo Juegue de este modo Pero de alguna manera Hay veces Estamos en un ámbito competitivo Donde lo que queremos es Que las personas Como equipo Colaboren Y bueno Tengo que también Encontrar herramientas ¿No? Pame Había que entrar Había que entrar a la mañana Acá Sí Está complicado Escuchá Pame En redes sociales Se te pueden encontrar Estoy en el Instagram Como juegos cooperativos Juegos.cooperativos Y después Si no Pamela Villarraza Que ahí están Todas las otras redes Bueno En Facebook Perfecto Y lo último Una invitación De la inauguración De Infinito ¿Qué es Infinito? Bueno Yo soy artista visual Una de mis prácticas Es el juego Y otra de mis prácticas Es lo textil Y en este caso Hicimos una muestra Con mi papá De la mano De algo que él venía Charlando un montón Con esto de la finitud De la vida Así que bueno Nos animamos Y estamos ahí Presentando una exposición ¿El jueves? Empezamos el jueves Va a haber Distintas activaciones Justamente mañana Hay una A las 15.30 En el museo Que se puede acercar La persona que tenga ganas Y está abierto El museo En el Bellas Art Para ir a visitarlo Ahí en calle Buenos Aires 355 Pamela un gustazo Gracias por la invitación Y bueno La próxima te invitamos Y jugamos un poquito ¿Cómo no? Pamela Villarraza La despedimos Con un fuerte aplauso De los Juegos Cooperativos Ahora Suavidad Plus A buscar el descanso Que necesitamos Por supuesto En Suavidad Plus Siempre tenés Colchones De todas las medidas Porque los cortan a medidas Los hacen a medidas Pero también Cortes de goma espuma Almohadas Almohadones Dos direcciones Mirá Suavidad Plus Fábrica de goma espuma Colchones Somers Y almohadas En todas las medidas Y densidades También medidas especiales Venta de blocs de goma espuma O cortes a medida Únicos en la zona Con el mejor precio de plaza Venta mayorista Y minorista Envíos a todo el país Suavidad Plus Roque Science 4825 Parque Industrial Gualeguaychú 473 Paraná Seguimos con buen ritmo Señoras y señores Estamos acá No, cómo vamos a aflojar Olvidate Vamos a continuar nosotros Aquí con los amigos De Revitalizar Nueva dirección En calle Urquiza De Paraná Y con estos testimonios Que siempre Están dando soluciones A los dolores Dolores de articulaciones Sobre todo Artritis, artrosis Hernias de disco Pero la solución Está sin medicación ¿Dónde? En Revitalizar Mirá Mi nombre es Edgar Y vine porque Tengo problemas Con los maquitos rotadores De ambos brazos Empecé con Dolores bastante Intensos Siempre hablando De los Dos Brazos Me diagnosticaron Que tenía Lesión En el Supraespinoso Y Tenía Bastantes dolores Llegué a Revitalizar Por medio de Un De gente amiga Empecé unos tratamientos Sin dolor Con el paso del tiempo Me fueron calmando mucho He mejorado la movilidad Los dolores se han ido Tengo un muy buen control Por parte de Las personas que Hacen el Tratamiento Me ha ayudado mucho En mi movilidad La verdad que estoy muy contento Lo recomiendo Porque Ha dado Muy buen A mi particularmente Me ha dado Muy buen resultado Me habían dado Diclofenac Con Paracetamol Pero No Yo Le esquivo A los medicamentos No No necesité tomar Después que vine acá No necesité Tomar más Habré tomado Uno o dos Y No No tomé más Con lo que estoy haciendo acá Ya es suficiente Que no pierda tiempo Porque esto es muy bueno Es muy sano No hay dolor Uno se relaja Porque tiene Un tiempo para uno también Porque está en una camilla Tranquilo Con sus comodidades Tiene ese tiempo Para Para uno mismo ¿No? Porque a veces media hora A veces una hora Depende del día Yo lo uso particularmente Para Pensar en En cosas mías Que a veces uno Vive apurado Durante el día Y eso lo usa Como una terapia Que no lo dude Que venga Que averigüe Que llame Pero No se va a arrepentir Porque Es muy bueno Es muy bueno Muchas gracias A los amigos Que dan su testimonio De revitalizar En este caso Vamos al deporte Uli querido Vamos a saludarlo Al querido Pablo Roche Nuevamente Porque hay información De que ámbito De que disciplina Pablo Rolito Vamos a hablar De volei Porque hoy a la tarde Comenzó a disputarse En Los Ángeles En California En los Estados Unidos La tercera ventana Bien digo Y me ahogué La tercera ventana Un poquito de agua Producción de agua Sí, agüita por favor Agüita por favor Con productos suel Un cuarto helado también Se me ahogó La tercera ventana De la Liga De las Naciones De volei Ganó a Argentina Ganó la selección argentina Qué bien Con muy buena presencia De Luciano Vicentín Argentina le ganó El paranaense A Serbia 3 a 1 Exactamente El jugador paranaense Con esta victoria Argentina Argentina quedó Quedó muy cerca De clasificar A la fase final Vamos a comentar A la gente Que por ahí no sabe La Liga de las Naciones Es un torneo A nivel internacional Participan Los 16 mejores Seleccionados Del mundo Y Argentina La verdad Que viene muy bien Digo la tercera ventana Porque juegan Todos contra todos En tres diferentes ventanas Ya se jugó En Canadá Ya se jugó También en Francia Y ahora se está jugando En los Estados Unidos Hoy Argentina Le ganó a Serbia Y con esto Alcanzó El tercer lugar En la tabla de posiciones Y quedó A un pasito De clasificar Entre los 8 mejores A esta instancia final Argentina Nunca en la historia Estuvo en la fase final Con este triunfo Está ahí Muy cerquita De lograrlo Y en esta selección Argentina de volei Está el paranaense Luciano Vicentín Que nuevamente Volvió A demostrar Que está en un gran nivel Luciano Fue uno de los pilares De la victoria De Argentina Hay que aprovecharlo Si chico Hay que aprovecharlo Si está muy bien Luciano Que esta temporada Va a jugar en Turquía Esta temporada Ya jugó en Polonia Jugó en Alemania Y ahora exactamente Fue fichado por un equipo De Turquía Argentina que no arrancó bien Perdió el primer set Pero después se recuperó Ganó los tres seguidos Y consiguió una muy Pero muy buena victoria El jueves Por la tarde El jueves por la tarde Enfrenta a Alemania A las 17 horas Va a estar jugando Con Alemania Si le llega a ganar Alemania Va a clasificar A la siguiente instancia A ver El jueves con Alemania Y después juega Contra los Estados Unidos El equipo local Y contra Irlanda Y ahí cierra su participación Son tres ventanas Los mejores ocho Van a clasificar A la instancia final Argentina En este momento Está tercero Y está cerquita De lograr algo histórico Con el paranense Luciano Vicentín Como una de las figuras Bueno Impecable Gracias Pablito Querido El cierre Y bueno Lo mejor Para Luch Y para toda la familia Aquí que nos mira Seguramente Vamos a Óptica Visión A buscar las gafas De temporada Los lentes recetados Los que te mandan Los talmólogos Te lo hacen en el día O de un día Para el otro Como máximo Está Camila Que lo estás viendo Ahí en imagen Está Maxi también Dani Buenos amigos De Peatón Alza Martini 695 Antes de llegar a Uruguay O en calle Urquiza 760 Antes de llegar a Salta Óptica Visión Peatonal San Martín Antes de Uruguay Entonces andá A buscarlo Al querido Maxi Gracias a los amigos De Óptica Visión ¿Te llegó el agua Pablo? Muchísimas gracias A mi asistente personal Que me alcanzó el agua Después de informe Pero Tarde Me costó reaccionar Pero bueno Gracias Gracias por estar presente Qué fenómeno Chicos Continuamos En Cinería Aventura Vamos a buscar Lo que es caña de pesca Riles También conservadoras Carpas Eso está muy bueno Cuchillitos Para todo lo que tenga que ver Con la actividad De la pesca Anzuelos Riles De toda la variedad Pero tiene de todo Para salir a correr Trekking Hacer este Motocross Enduro De todos los chicos De Sirirí Aventura En 25 de mayo 804 de Paraná Para ser profesor De educación física O en todo caso Guardavidas Tenemos la opción En ISCAE El Instituto Del Club Atlético De Estudiantes Ojo que La formación profesional De Guardavidas Es en 9 meses Muy corta duración Llama Inscribite Por redes sociales También Podés averiguar todo IS del CAE En Face O Instituto CAE En Instagram Tienen seminarios Charlas Talleres A cargo de Los mejores docentes En ISCAE El Instituto Del Club Atlético Estudiantes Estudiantes Están en calle Nux 770 Antes de llegar A Panamá O en esquina Panamá Y también Por teléfono Podés llamar Al 423 1678 Doctor Tecno Es un mundo De soluciones Tecnológicas Para ustedes Vayan Elija la dirección Que mejor le quede Una está en calle Casa Central En calle Gualebochú Casi Paso del Palma Estamos en Cervantes 38 Antes de la peatonal O también en Almaforte 710 En uno de los locales Del ex hipódromo Así que hay en todos lados Doctor Tecno Porque tiene la solución Tecnológica Para vos Mundo Muebles Mueblería Colchonería Tecnología Tiene todo para el hogar ¿Qué estás esperando Para pasar por ese gran local? Mirá todo lo que es Lo que podés encontrar Ese es Ese me gusta a mí Qué cómodo que es Pablo Yo tengo uno ¿Ah sí? Sí Es de Mundo Muebles Muy cómodo Muy cómodo Tiene otro Tienes las poltronas Estas que se mueven Para mirar tele Y le tocas un botoncito Y te hace para atrás Para adelante Qué lindo Mundo Muebles Mundo Muebles Mundo Muebles .com.ar O en Churro Arín 1160 De Paraná Seguimos con vos Del otro lado 155-05-48-74 Y acá De este lado Nico Blanco Atención Novedades de la paritaria Docente No te escucho Nico A ver Ahora sí A ver No te escucho A ver Nico Dos Ahora sí Ahora sí Te decía Novedad de la paritaria docente Se juntó el gobierno Con los gremios docentes En el día de hoy El gobierno se comprometió A sostener por encima De la inflación A la pauta salarial 20% Ya está confirmado Se va a pagar Con los haberes Del mes de julio El gremio pide Que se mantenga Un 7% arriba De la inflación De acá a fin de año Y se revise Mes a mes O bimestralmente Las pautas salariales Se pasó A un nuevo cuarto intermedio El detalle Con Nico Blanco Por buenas noches Y ahí estamos Tenemos mensajes Y algunos me preguntan Pablo Están llegando Me pasan el mensaje De la producción Que cómo te sentís Hoy de la acidez Ah fantástico Pusiste en práctica Alguno de los Sí Me sirvió El del queso cremoso Ajá El del queso cremoso Empecé a probar El del queso cremoso Me resultó beneficioso Bien No habrás probado Todo junto Muchísimas No, no Todo junto Muchísimas gracias A todos los que Bueno, mandaron Su receta Entre ellas Nelly Escribió hoy Para preguntar Cómo estabas Nelly Gracias Nelly Un besote Estamos mejor Estamos mejor Gracias Chicos Ya fuimos Para ese lado Nos vamos a Amelie Amelie Perfumerías Amelie Perfumerías Casa de perfumes Nacionales e importadas Qué buena fragancia Y qué buenos precios Sobre todo Así que Descúbralo usted también Amelie En Avenida Las Américas De Paraná Amelie Perfumería Fragancias nacionales E importadas Tus productos Natura en stock Con entrega inmediata Lucy Anderson Línea completa Productos hipoalergénicos Y veganos Entra a nuestra tienda online www.amelieperfumería.com.ar Y ve nuestras novedades Amelie Perfumería Avenida de Las Américas 2592 Momento de invitarlos Al festival de boxeo Por excelencia Que se viene el sábado 15 de julio Falta poquito Cada vez falta menos ¿Dónde? En el club atlético Para caos Señores Allá vamos En el gigante del sur Pablo Ahí están En este club El festival de boxeo Con 6 peleas profesionales 3 títulos en disputa Va a ver 3 títulos en disputa Con entradas anticipadas Que se pueden conseguir En secretaría del club El ringside 3.500 pesos Un regalo prácticamente Para ver de cerca la pelea O las generales 2.500 pesos Que se ven cerca igual Pero este es un poquitito Más alejado del ringside Noche de boxeo Imperdible entonces 6 peleas espectaculares Y 3 títulos en disputa En Paracao Hoy estuve con la gente De Paracao Están trabajando a full A full Para este festival Están muy entusiasmados Sí, bueno Sí, sí Porque tienen la expectativa Sí, sí Se nota, se nota Chicos, a la pausa Lore Pero con qué Con la artista Eugenia Suárez Más conocida como La China Suárez La China Lanzó el segundo tema Como solista Sí, está sola Se titula Desaniversario Desaniversario Sí, sí Ella escribió Que va dedicada Esta canción va dedicada A todos los aniversarios Que no pudieron ser Qué bueno Bueno, hace poquito ¿Cómo canta la China? Lore, vos que sos cantante ¿Cómo canta? A mí me encanta ¿Te gusta? Sí, me encanta Me encanta Mucha gente la critica Sí Porque tiene un estilo Casi ángeles Esta canción Medio suavecito Medio suavizón Pero a mí me gusta Bueno ¿Vamos con ella a la pausa? Vamos con ella ¿Vamos? Con China a la pausa Ya vamos Y lo que pudo ser No va a ser esta vez No me imaginé Despertarme con vos Y darte los buenos días Sin darme cuenta que Solo he estado en mi mente Quizás fue una utopía Yo te di Todo de mí Pero a cambio Solamente recibí Este desaniversario Podría jurar Que las mañanas sin vos Se sienten algo vacía Que las canciones Que me llevan a vos Ahora son de despedida Podría jurar Que a pesar de este dolor Mi corazón no te olvida Y es que al perderte Tuve que obligarme A ser un poco más fría Me desvelé Toda la noche Esperé Pero te miro Y sé que no Vas a volver Yo me imaginé Despertarme con vos Y darte los buenos días Zenit te lleva a los mejores destinos de Argentina Podés pagar con ahora 12 Podés pagar con ahora 12 Y tarjetas de crédito Planta Parque Industrial Paraná Sins by Deep Elastizado Chupín Buen calce Todos los talles Hasta el 48 Pashmina tejida Varios colores Con flecos 7.990 pesos Botas Le Blu De cuero Con tachas Combinadas con No Book Número 40 19.900 pesos Regala Regalate Relájate Detalles Hace vibrar tus sentidos Y viví tus espacios Con la mejor calidad Luxury Muebles Tendencias y funcionalidad En muebles a tu medida Luxury Muebles Hernandarias 2244 Paraná Lorenza Paraná Galería Almendral Local 1 Horario de 9.19 horas Talle del 44 al 60 Descuentos del 30 y 20% En pago efectivo Todas las tarjetas Estén 6 cuotas Sin recargo Lo buscas En Lorenza Paraná Cuando te despertás Te duele la columna Y el cuello Es hora de cambiar tu colchón Ahora en Colchonería Ramírez Tenés la más amplia gama de colchones Somos distribuidores De colchones Canon Deseo Gani También encontrás Sabanas Arcoiris Canon Y variedad de almohadas Colchonería Ramírez En Avenida Ramírez Casi no voy ya Accede a tu próximo Cero kilómetro Con Renault Equip Entre Ríos La cuota más baja del mercado Llave por llave Usados Todas las marcas Nueva dirección Almafuerte 281 Renault Equip El Molino 24 horas Los 365 días del año Panadería Confitería Variedad de tortas Comidas caseras Los mejores Sandwich de miga Ramírez 4683 Nos distingue El buen sabor Con blotin', con blotin', con blotin', la humedad tiene fin Con blotin', siempre con blotin' Tu casa puede hacerte feliz Tu casa puede hacerte feliz Blotin' Llegó la feria de revestimientos A todo color Un show de descuentos de hasta 45% Para transformar con alegría tu hogar Promo válida hasta agotar stock A todo color pinturerías Pintamos con vos Buenos Aires Siempre te espera Consultorio privado de odontología Doctor Roberto Vilanova Tratamientos actualizados Solicitar turnos Al teléfono 432 7273 España 176 Si vas a pintar Pinturas para el hogar Obra e industria Membranas líquidas y asfálticas Látex lavables e impermeables Tenemos todo lo que necesitas Avenida Ramírez Esquina Sarabí Frente a la terminal de Omnibus El Centro de la Visión Cuenta con la tecnología De última generación Para el diagnóstico Y el tratamiento De enfermedades oculares Es atendido por los doctores Diego Decio Gabriela Esperanza Y el doctor Diego Ramírez Visítenos Malvinas 91 Primer piso Teléfono 423 2405 Centro de la visión Red Confiar Empresa de servicios financieros Abrí cuenta Con tu recibo de sueldo Y podés acceder A créditos en efectivo O compra de productos De todos los rubros Con los mejores precios Y las tasas Más bajas del mercado Instituto Riolo Instituto Riolo del doctor Guillermo Riolo Garganta, nariz y oído Audiología Audífonos de última generación Importados Financiación propia Y planes especiales Para IOSPER y PAMI Concordia 211 Paraná La Pedrera Santa Fe Ahora en Paraná Con el mejor precio Revestimientos Lajas Adoquines Piedras ornamentales Para jardines Horario corrido De 9 a 15 horas Envíos sin cargo La Pedrera Acceso Norte y Londero Paraná Ahora podés seguir Las noticias Y toda la programación De IOSPER Desde tu celular Descargando la aplicación En tu teléfono o tablet Busca en la Play Store De tu móvil IOSPER Instala y disfruta Toda la programación En vivo En alta definición Como si lo vieras En tu TV Pero en cualquier parte Además Acceso directo A las últimas noticias De IOSPER También podrás compartir Estas con tus contactos Y redes sociales Preferidas No te pierdas De ver el once Estés donde estés Siempre feliz Domingo 9 de julio Séptima edición De la fiesta regional Del locro En oro verde Predio los torbos Y los sauces Apertura 9.30 horas Más de mil porciones Del locro Y una gran oferta Gastronómica Actuarán desde el mediodía Monchito Merlo Y una destacada cartelera Con el cierre A toda cumbia De Mario Pereira Oro verdense gratis Entrada general Mil pesos La invita Municipio de Oro Verde Y una gran oferta De mi día En el остановo En el océano Y una gran oferta En el aerosol Oro verdense Y una gran oferta En el aerosol En el aerosol El aerosol Hora 20, 41 minutos, señores Nos vamos, nos vamos, nos vamos Estamos despidiendo No nos queremos ir, pero lo tenemos que hacer Porque ya viene Nico, Lore, Pablo Están los chicos, eh Las noticias con Sebastián Sánchez Con toda la info, me imagino ¿Cómo andan chicos? Buenas noches Buenas noches, hola Rolo ¿Cómo andan? Pablo, Lore, Nico ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien, el equipo bien, bien, bien Todos tranquilos, todos tranquilos Hermosa noche en la capital de la provincia Una temperatura ideal Hay una luna grande, me dijeron Luna grande Sí, es grande, es grande, la verdad Está luna llena en Capricornio Vos sos de Capricornio, Nico No, no ¿No? Mal epifio, me pasó mal el dato Acá me pasó mal el dato Chicos, buen programa para ustedes Gracias Muchas gracias Que tengan linda noche Adiós, adiós Nosotros seguimos por la pantalla del 11 Hasta las 22 vamos a estar acompañándolos Haciendo noticias Todos los temas importantes del día También lo que está pasando en este momento En la capital de la provincia Ahora vamos a compartir los principales títulos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!